Desde este jueves 1 de octubre, el Juzgado de Familia de Iquique habilitó una ventanilla única de atención virtual, en donde podrán hacer todo tipo de consultas mediante chat, videollamada o WhatsApp, en el marco del proyecto Conecta del Poder Judicial. El Juzgado de Familia ha implementado una nueva forma de atención a través del sitio conecta.pejud.cl. Esta forma de atención tiene varias ventajas. Entre ellas nos entrega la posibilidad de emular de manera similar la forma de atención de público previo al contexto de pandemia y por tanto los recursos humanos son mejor utilizados. Al momento de entrar a la página web, deberá ingresar sus datos básicos y elegir cómo desea ser atendido. Al otro lado de la plataforma estará un integrante del tribunal, quien atenderá y responderá a todas las consultas. Los beneficios dicen relación con evitar el traslado y la necesidad presencial de acudir a las dependencias del juzgado y por otra parte también no requiere la descarga de aplicaciones adicionales como lo es por ejemplo la plataforma Zoom. Las consultas serán atendidas por funcionarios y funcionarias judiciales de lunes a viernes entre 8 a 14 horas y los sábados de 9 a 12 del día. Además, esta plataforma será habilitada pronto para el juzgado de letras, de familia, de garantía y del trabajo de alto auspicio y el juzgado de letras y garantía de Pozo Almonte.